La presentación de esta carta es muy importante, no sólo para comisionadas y comisionados que la trabajamos en el seno del Sistema Nacional. Es muy importante porque, como seguramente ya les dijeron antes, es un documento en principio no vinculante. No vinculante significa que no obliga a empresas que hacen tratamiento masivo de usos de datos personales, no obliga a particulares, no obliga a instituciones públicas, sujetos obligados o sujetos regulados. ¿Pero por qué es importante? Ya Rodrigo refirió hace rato otras cartas relativas a los derechos digitales, pero esta se diferencia porque contiene capítulos especiales que la iberoamericana, por ejemplo, no lo tiene.